Los ganchos hacen la diferencia. La verdad, Juan Carlos, que me quedé pillo. ¿Qué quisiste decir con ganchos, entre comillas? ¿Qué pasa con ganchos? ¿Qué pasa con ganchos, entre comillas? ¿Qué pasa con ganchos? Entonces, esos ganchos para los turistas pueden hacerte toda la diferencia. Si yo voy a invertir en un proyecto en Orlando, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo estoy mirando uno que está a cinco minutos de Disney. Si tú estás a cinco minutos de Disney, tú tienes unas ventajas competitivas naturales muy fuertes. Si yo estoy, por ejemplo, en la Riviera Maya, estar cerca de un parque temático como Xcaret es demasiado importante. Es todo un gancho que va a arrastrarme un flujo de clientes continuo de turistas interesantes. Si estoy a 10 minutos, a 15 minutos de un sitio como esos, que es considerado uno de los tres parques temáticos más importantes del mundo, eso me va a funcionar muy bien a mí. Si yo estoy cerca de, puedo ir a pie desde mi propiedad a Cocobongo, eso tiene su propio target, eso tiene su propia fuerza. Si yo estoy a menos de 500 metros del puerto de Cozumel, por ejemplo, del muelle que sale a Cozumel, que es el paraíso de la gente que le gusta el buceo, porque es la segunda reserva coralífera más grande del mundo, eso me va a generar tráfico. Y eso tiene un sentido importante para nosotros. Entonces, en el mundo turístico, yo tengo que mirar qué ganchos que atraigan a los turistas están alrededor de mi propiedad. Lo digo con respeto, porque hay gente que nos dice, no, Juan Carlos, mi propiedad o la propiedad que yo estoy analizando o el proyecto que quiero ver, o algunas veces cuando se acercan a nosotros, el proyecto que quisiéramos que ustedes también ofrecieran a la comunidad, es un proyecto que está un poquito lejos, no tiene nada cerca, pero es muy ecológico, es muy bonito, algún día llegará mucha gente. No, no, Ignacio, tú sabes que nosotros en eso, eso le da riesgo a la inversión, nosotros en esto somos pragmáticos, a dónde vamos, a dónde está la gente, ahí estamos, a dónde va Vicente, a dónde está la gente. Aquí es, vamos derecho a encontrar esas zonas de alto tráfico que tienen ganchos turísticos que movilizan a la gente y ahí se pueden plantear este tipo de ofertas tan fuertes y ahí se pueden cumplir esas promesas tan grandes que hacemos en Brokers Digitales Caribe, que es la promesa de que la propiedad se pague sola. Si tú te empiezas a alejar y te vas a otro tipo de turismo, a otro tipo de zonas, pues lo único que va a pasar es que la demanda de turistas se va a disminuir, la ocupación y el valor diario van a bajar y los números no van a ser tan fáciles que permitan que la propiedad se pague sola. Si de verdad quieres que se pague sola, tiene que estar en zonas de alta demanda turística, como te gusta a ti, Ignacio, ojalá crecientes en el futuro y cerca de ganchos turísticos, de puntos claves que atraigan mucho a los turistas, que sean imanes para los turistas actuales o futuros. Yo recuerdo una propiedad, por ejemplo, en la que yo invertí en Punta Cana, en donde no había todavía un parque temático, por ejemplo, significativo, pero ya estaba en construcción. Y a los dos años que me entregaban la propiedad coincidían con los dos años de puesta en funcionamiento de ese parque temático. Ese gancho turístico me iba a acelerar o me acelera, me va a acelerar los ingresos que yo voy a tener por mi propiedad. Luego, identifica como si fueras a viajar a ese lugar todos los atractivos actuales y futuros, eso es a lo que llamamos ganchos, que sean interesantes para los turistas de tu zona a invertir. ¡Gracias!